La invitación llegó a raíz de que fui a pelear al Chabás y en Chabás estaba el presidente zonal de la Federación Argentina de Muay Thai, Matías Muncio bueno, estábamos ahí en el vestuario y nos pusimos a charlar que fue una lástima que no pude ir al selectivo que hubo en ese tiempo bueno, hablando así, me dijo que no me preocupe que había a lo mejor un cupo en 63 o 60 kilos así que agarré y me dijo que según como peleé esa noche iba a estar ahí viviendo él para ver si me podía, estaba, me seleccionaba o no a la semana, a los días me llega la invitación de parte del seleccionado que estaba convocado para poder participar ahí en el sudamericano en Ecuador si siempre peleó en 63, 63.500, bueno cuestión que tuve que bajar, la preparación física fue dura porque íbamos a pelear en la altura así que nada, gracias a mi preparador físico Jorge Pascual que es un genio pudimos hacerla y estuvimos a la altura de las circunstancias ya que era un clima muy pesado sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar pero bueno, nos preparamos a base a eso y nos preparamos muy fuerte ¿Y en las peleas cómo te fue? Bueno, en la primera pelea me toca pelear contra Perú venía sumando muy bien y bueno, nada, en una me caigo, en un derribo me caigo y mi rival, no sé, por los nervios o por... no sé qué le pasó yo quedo con los cuatro puntos de apoyo en el piso y justo me patea la cabeza me mira y me patea la cabeza con lo cual el árbitro ya da por terminada la pelea por descalificación después me toca la final con Ecuador que ya le venía de ganar a Colombia el primer round lo aguanto un rival siempre yendo para adelante pero bueno, me entra una rodilla y estaba muy pesado el clima fui a la esquina y en el segundo round, bueno hice hasta la mitad y bueno, me entra otra rodilla que ya sabía que me había pinchado ya me había visto y nada, no pude seguir la pelea pero la verdad que, bueno, nada muy conforme porque el rival es muy duro ya con bastante experiencia ya que en las categorías se dividen por clase A y por clase B bueno, yo me anoté en la categoría 63 kilos en clase A que serían ya más los que tienen peleas profesionales y todo lo demás y lo bueno es que Argentina en el medallero oficial esta vez salió segundo o sea que casi todos tuvieron medalla pero porque la verdad que hicieron un mundial es un sudamericano muy muy bueno así que muy contento Muchas gracias Pérez y felicitaciones No, a ustedes por difundir siempre el deporte y nada le mando un saludo a mi preparador físico Jorge Pascual del CEDAR y a mi nutricionista Cecilia Prunelo